Porque tú tienes que tener cuidado en lo que escuchas y en lo que persigues, porque si escuchas algo y persigues otra cosa, te vas a agradar. Entonces yo decidí escucharme a mí mismo. ¿Qué es escucharme a mí mismo? Bueno, la obra de la verdad, cuando las cosas no iban bien, tú te tenías que escuchar. ¿Tú quieres regresar a tu pasado? ¿Tú quieres continuar? Si tú no haces esto, ¿qué va a pasar con tu vida? ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a quedar en esta caseta 5, 20 años más? ¿Te vas a postrar aquí hasta que te retires para un retiro que no te va a alcanzar para sobrevivir? Entonces tú tienes que ver o el futuro hecho realizado diferente o un presente que no, que no tienes para proveer mucho, como decimos nosotros. Entonces yo creí y por eso es que yo digo y mi mentor y los que trabajan y los grandes soñadores que han conquistado la cima en la industria del network marketing, siempre lo han dicho. Mantente conectado en la visión para que realices su sueño, porque los sueños son hermanos, primos, lo que tú quieras llamar de lo que es una visión, porque los sueños de los grandes del pasado fueron construidos en una imagen mental y después la pasaron a una física. Todo lo que se ha construido que han sido grandes descubrimientos está bien, pero fueron imaginados por el poder de la imaginación y luchar y trabajar cada día, persistir hasta convertir ese sueño en una realidad. Por eso nosotros en la industria del network marketing, que es lo más que motivamos a la gente que identifiquen un sueño, que identifiquen un sueño. Porque la plataforma funciona cuando busca la historia de estos 60, 70 años de la industria, te das cuenta de que cientos de miles y millones de personas han conquistado aquello que un día decidieron. Entonces tenemos millones de testimonios, tenemos resultados de muchas personas de todos los niveles sociales y económicos en el mundo que con sus frutos nos siguen dejando, dejando saber que esto es una gran oportunidad de negocio para que tú y yo podamos soñar, podamos anhelar y desear aquellas cosas que muchas veces no las vamos a poder alcanzar. En aquellos trabajos donde no son humanos, pero son limitados, necesitamos trabajar en una plataforma que nos dé libertad y por eso yo creo cuando a mí se me transfirió y se me siguió transfiriendo, yo conocí que con esta plataforma yo podía ser libre de aquella caseta. Yo podía retirarme de aquella caseta, yo podía tener más tiempo para celebrar, más tiempo para disfrutar la vida, más tiempo para seguir soñando en cosas más grandes, más tiempo para viajar al mundo y conocer lugares hermosos. ¿Eh? ¿Por qué detenerme? ¿Por qué detenerme? Y por eso fue que cuando me retiré, que me retiré de la caseta, no me retiré de trabajar, son dos cosas diferentes. Me retiré de trabajar, me retiré de trabajar, me retiré de trabajar, me retiré de la caseta para echarle más ganas a este gran proyecto y por sueños más grandes, con meta más grande y de eso se trata. Yo te invito en este año 2021, cerrando el 2021 para abril 2022, de que no bajes las energías, no bajes tu motivación, ¿eh? No, no, no guardes y ocultes aquello que anhelas y deseas, déjale saber la gente lo que tú estás luchando, no importa que se rían y no se burlen de eso, no pasa nada, no pasa nada. Esto te tiene que convertir en una persona más fuerte. Entonces, yo sabía que si tenía el sueño, los sueños tienen destino, ¿eh? Que las metas tienen destino, porque lo que tú crees, cuando tú sueñas en una imagen, entonces tú lo que necesitas es el vehículo y el camino correcto para trabajar día a día y saber que vas por ese camino, trabajando dentro de tu plan de trabajo para construir tu imperio financiero en este proyecto. Escúchame bien, escúchame bien. Para construir tu imperio financiero. Lo que pasa. Y tú dices, mamá, ¿por qué tú me hablas así? Porque en aquella caseta yo me leí el libro La Magia de Pensar en Grande. Y cuando yo me leí La Magia de Pensar en Grande, yo tenía pensamientos que eran semillas y las semillas dan frutos según su origen. Y entonces yo sabía que yo podía creer en esas cosas. Lo que yo sabía que necesitaba una plataforma que me permitiera crecer. Dios mío. Crecer sin límite. Crecer. Que me dieran la oportunidad. Y la red de mercadeo, el network marketing, el multinivel, como le quieras llamar, es la gran oportunidad que tenemos nosotros para hacer nuestros sueños una realidad. Por eso ustedes vieron el video que con mucho amor les comuniqué aquí, se lo pasé por acá para que ustedes vieron. O sea, una cosa es, tú sabes lo que hay en aquella caseta. Tengo la oportunidad para que puedan ser libre y yo esclavizado en este lugar. Tengo la oportunidad para que puedas realizar tus sueños y yo viviendo en un sótano. Tengo la oportunidad para que tú puedas manejar el auto de tus sueños y la gente, como dice Juan Vargas, mi carro con un gancho de ropa para poder escuchar la música. Te fijas, tengo la oportunidad para que envíes a tus hijos a las mejores universidades y yo no tenía ni hijo ni esposa. Y yo transfiriéndola, a las personas les decía, tengo la oportunidad para que vivas sin deuda. Yo le hablaba y le decía a la gente, tengo, ¿y qué tienes Juan? Bueno, una oportunidad para que puedas generar ingresos y aumentar los ingresos al tamaño de tus sueños. Y yo le vendía a la gente una realidad que muchos de ustedes hoy son parte, que hoy disfrutan de estos beneficios. No te me desanimes porque esto se va a poner mucho mejor. Por eso con mi mentor hablaba del destino y ese es el destino. Si uno no tiene una meta, si uno no tiene un sueño, está trabajando dentro de una plataforma de red de mercadeo, pero con la naturaleza de un empleado. ¿Te fijas? Con la naturaleza de un empleado. ¿Por qué? Porque los empresarios se programan, los empresarios tienen metas, los empresarios se fijan en un destino donde quieren llegar con su empresa. ¿Te fijas? Y el necomarketing, la red de mercadeo, es una empresa. Tú tienes una empresa. Los únicos que no tienen local, no pagan luz, ni teléfono, no tienes empleados. Esa es la grandeza. Y tienes que ver lo que es así. Llevamos 21 años teniendo distribuidores alrededor del mundo, desarrollando este proyecto, creciendo sin límites, porque la visión, así nos las vendieron hace más de 30 años. Así nos lo dijeron. Aún con todos aquellos impedimentos que teníamos, construimos este negocio cada día con los recursos y las herramientas que teníamos. Los años han pasado. Han cambiado los medios de cómo desarrollar el negocio. Sí, pero al final del día sigue siendo el mismo negocio. El negocio no ha cambiado. Lo que ha cambiado son los recursos y las herramientas que se utilizan hoy en día para llegar a más gente. ¡Wow! Impresionante. Porque tú sabes lo que es que yo, para hablarle a un distribuidor en la República Dominicana de Venezuela, comprar una tarjeta prepagada que tenía que marcar como 30 o 35 números, los que saben, 30 o 35 números, para que después saliera ocupado y volver a marcar. Dios mío, así hacían nosotros este negocio. No había FaceTime como tenemos ahora. No había estas redes sociales para que tenemos hoy en día. Por eso te digo que sueñen en grande porque con lo que se avecina y lo que viene para la industria va a ser una revolución enorme. Pero hay que, no te puedes despegar de tu sueño, no te puedes despegar de tu meta, de tu visión del futuro. No te puedes despegar, pero ahí adaptándote y conociendo los nuevos cambios que te pueden ayudar a prosperar, a ser más feliz y más fuerte dentro de este gran negocio. Por eso yo a veces me río porque hoy nosotros en el pasado teníamos que comprar un montón de CD y de cassette. Teníamos que comprar para prestarlo o dárselo a la gente para que lo escuchara y a veces no nos entregaban y se perdía el dinero que invertimos. Y hoy en día podemos transferirle a la gente a través de un clip y mandar un video a tantas personas a la misma vez sin ningún costo. Dios mío, esto se pone mejor, pero al final del día pueden haber las mejores herramientas del mundo en esta industria y se va a poner mejor. Pero si tus energías, si tu motivación, si tu entusiasmo, si tu visión de lo que tú quieres para ti, para tu familia y para tu futuro no está claro, entonces estás desarrollando un multinivel al estilo empleado. No, desarrollo un multinivel, un network marketing como un empresario. Yo era un guardia de seguridad, pero en aquella caseta, cuando yo salía de aquella caseta, me transformaba en el empresario de la visión independientemente. Yo no andaba recordando mi pasado ni la situación actual que yo vivía en ese momento de necesidad. No, yo no veía eso. Yo veía siempre para adelante, nunca para atrás. Lo que ya está atrás, ya pasó. Lo que está allá adelante, es lo que yo quiero conquistar. ¿Les veía? De eso se trata este gran proyecto. Gracias. 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 Gracias.